El editor como se gusta, como se nota que quiere optimizar su trabajo Porque el culiao me manda los videos antes de que empiece el streaming, un genio, un genio buen Genio, genio, genio Porque mientras más videos subo, mientras más videos veo, más videos sube, más plata gana Este buen la tiene toda planeada Los top 5 objetos misteriosos es que desaparecieron por completo Puta grande Bueno, ustedes piensan que en algún momento Doc Tops nos pida borrar los videos que los vemos Yo creo, yo los borro, a mi me da lo mismo, yo creo No tengo problema Desde la lanza sagrada hasta la colección de Crespi Bienvenido a Doc Tops Estos son 5 objetos extraños que desaparecieron Número 5 Lanza sagrada Según los evangelios, la lanza sagrada es el nombre que se dio a la lanza con la que un soldado romano llamado Longino Hirió a Jesucristo mientras colgaba de la cruz Lo hizo para asegurarse que no tuviera vida antes de retirar su cadáver Al clavarlo en hinos su arma en el cuerpo de Jesús Agua y sangre brotaron de la herida, alcanzando los ojos del soldado y convirtiéndolo en ese momento La lanza romana ¿Convirtiéndolo en qué? ¿Pero quedó ciego? ¿O cómo? Hirió a Jesucristo mientras colgaba de la cruz Lo hizo para asegurarse que no tuviera vida antes de retirar su cadáver Al clavarlo en hinos su arma en el cuerpo de Jesús Agua y sangre brotaron de la herida, alcanzando los ojos del soldado y convirtiéndolo en ese momento La lanza romana Eso le pasa por meterse con Cristo Rey Ah, tengo fe Dos metros en total Y tenía un mango de 7 milímetros de diámetro Por 60 centímetros de largo Con una cabeza piramidal La lanza sagrada También conocida como el espíritu del destino Perteneció al emperador Carlo Magno Era parte de las joyas de la corona de los emperadores romanos Del imperio occidental Según los expertos, cuando Alemania anexó a Austria antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial Hitler robó las joyas del Museo de Viena Uno de sus altos oficiales, Heinrich Himmler Quería poseer tantas reliquias antiguas como fuera posible Para absorber sus poderes secretos Me creerían que una de las cosas que yo de verdad tengo planeado comprarme de aquí al momento en que me muera O lo más probable de aquí a tipo 2, 3 años Es comprarme algún objeto Sea cual sea Tipo hasta una moneda O un vasito O alguna jarrita O cualquier cosa Pero que tenga más de mil años Me encantaría, weón Encantaría poder tener En mi casa Algún objeto que tenga más de mil años Más de un milenio Weón Y creo que es como una weá tan específica Que no sé dónde mierda comprarlo Pero Te lo juro Se lo juro Y no No es Ni joda ni nada por el estilo Pero Si o si He tenido muchas ganas de De tener una weá de más de mil años No sé por qué, weón Las tropas nazis Almacenaron algunos de los tesoros robados En una bóveda subterránea Bajo las calles de Nuremberg en Alemania Cuya llave Solo poseían tres personas Se rumorea que al conquistar Europa Hitler planeaba coronarse allí Como emperador del sacro imperio romano De los últimos días Sin embargo Cuando los aliados finalmente invadieron Nuremberg La bóveda estaba vacía Y la lanza sagrada había desaparecido Se afirma que el tesoro perdido De los soldados alemanes Se encontró y recuperó el mismo día De la muerte de Hitler El 30 de abril de 1945 La lanza fue devuelta a Austria Donde permanece en exhibición En el castillo de Bebedir en Viena Aún así Muchos afirman que es solo una copia Número 4 Pero ¿Y si es? ¿Y si es esa? Opa Pekín Es un cráneo de la especie Dylan en la playa Las rocas tienen más de mil años Ya pero yo estoy hablando de una mierda creada ¿Me entienden? Así como un vaso Un jarro Algo que alguien haya tomado ¿Cachai? Porque es como agarra un poco de tierra Uy la tierra tiene 13 mil millones Bueno no Tiene 3 mil millones de años Opa la hice gané ¿Me entienden? Es como Tiene que ser Tipo No sé po Tiene que ser algo Algo que hicieron po we ¿Me entienden? Un vasito O una 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 espada No mentira No Comprar una espada Tiene que ser re caro ¿no? Comprar una espada así nórdica No esa hueá Tiene que estar como en museo nomás Una pieza de museo Dijo el real En las excavaciones en las afueras de Beijing Alrededor de 1925 El paleontólogo astriaco Otozansky Encontró por primera vez Los dientes del hombre de Pekín En su Kodia en Beijing En 1926 Se creó un laboratorio de investigación Para explorar el área En el sitio de excavación Había evidencia de que usaban fuego y herramientas Mientras que su volumen cerebral Era mucho mayor que el de los simios vivos Opa Según los arqueólogos Los fósiles tenían entre 680 mil Y 780 mil años Y consideraron el espécimen Como un asombroso eslabón perdido En la evolución humana Los restos del hombre de Pekín Fueron almacenados en un museo Hasta 1941 ¿Hasta qué? Los paleontólogos temieron Por los hallazgos antiguos Cuando estalló la segunda guerra China Ya que los nipones Eran implacables En sus tácticas de destrucción ¿Por qué tanta? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la guerra Literalmente arruina todo? Otra vez Intentaba preservar la cultura Cuando Beijing quedó bajo La ocupación japonesa Al comienzo de la segunda guerra mundial Se suponía que los huesos Se enviaran a Estados Unidos Para su custodia Los restos Y otros artefactos Se depositaron En dos casilleros de madera Y se entregaron Al cuerpo de marines Norteamericanos Para transportarlos Al museo de historia natural En Nueva York Pero el barco Oh, qué hueá Estaba la guía del chino Transportarlos al museo De historia natural En Nueva York No, viste Tienen malos los servers Por eso atacaron Pero el barco Fue atacado por la armada imperial Y encalló cerca De Chinguantao El precioso cargamento No se volvió a ver nunca más Efe Cagó entonces o no Se especuló que podría haber estado A bordo de Lomaru Un barco hospital japonés Acusado de contrabandear 5 mil millones de dólares En oro y tesoro Ah, claro Que fue un día más tarde Por un submarino estadounidense A pesar de las búsquedas No se encontró nada Mientras que los moldes Y las descripciones permanecen Los paleontólogos Consideran al hombre de Pekín Como la mayor pérdida De datos originales En la historia de la paleontología Puta, mira La hueá ridicula ¿Cómo? Literalmente perdimos El rastro de quienes somos La hueá palpico Número 3 Arte Tarados Facto de Coso El 13 de febrero de 1961 Tres amigos Estaban buscando geodas Cerca de Olancha, California Cuando se encontraron Con el artefacto de Coso Una reliquia De otro tiempo y lugar Los científicos Han debatido Durante décadas Sobre su origen Ya sea que perteneciera A una civilización antigua Astronautas prehistóricos O incluso viajeros En el tiempo ¿Oba? ¿Cómo? Los tres amigos Que lo encontraron Wallace Lane Virginia Maxx ¿Cómo? 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 Mike Maxx Creen que el artefacto Era tecnología alienígena Primitiva ¿Qué? La línea del espacio exterior Después de un análisis De rayos secos Pero me pueden explicar ¿Qué? Porque estamos viendo Como... Nada ¿Qué es? ¿Qué es? ...el aparato Como una bujía moderna Encerrada en una geoda Que supuestamente Tenía 500.000 años De antigüedad Algunos expertos Afirman que el dispositivo Podría haber sido Evidencia de una civilización Antigua O una raza extraterrestre Que se aventuró En la tierra Otros sugieren Que el metal Pudo haber sido utilizado Como un instrumento avanzado De comunicación O transmisión Wallace Lane Poseyó la reliquia Durante años Hasta su muerte Y se negó A que la examinaran Solo uno De sus descubridores Virginia Maxx Continúa hoy con vida Pero se ha negado A comentar públicamente Sobre el tema Ah Porque tiene que ser Re falso Imagínate Imagínate Encontrarte Una pieza Que literalmente Va a corroborar 100% De que existe Vida extraterrestre O que literalmente Nada es lo que se cree Y así No, no quiero ¿Me entienden? Así como Ya, ¿qué pasa? Si no quiero decirle Ni una hueá ¿Me entienden? Nada, nada, nada Re falso, re falso No la creo, no la creo Yo no les compro Yo no les compro Y se metan el coso Ya saben dónde Muchos científicos Afirman que el artefacto No es significativo Y que podría ser Solo una bujía Champion De 1920 Utilizada en el motor Del Ford Model O A El artefacto Permaneció perdido A la vista del público Hasta que reapareció En 2018 Cuando la familia De uno de los buscadores Originales Lo ofreció Para un análisis Más detallado Los científicos Y arqueólogos Actuales Parecen no estar Muy interesados ¿Viste? Porque ya pasó Ya pasó Ya pasó Ya pasó Ya pasó Ya pasó en esos cinco minutos El padre Carlos Crespi Para difundir el evangelio Y construir una comunidad Gracias a su vasto conocimiento En educación Agricultura Y antropología El padre Crespi Rápidamente estableció Orfanatos Y escuelas Para los pobres Ah, que pulente el viejo joven El sacerdote Fue muy querido Por los indígenas Que le agradecieron Por todo el bien Que trajo al país Como antropólogo El padre Crespi También estaba Profundamente interesado En la cultura De las numerosas Tribus ecuatorianas Y como una forma De expresar su gratitud Los nativos Le obcecaron Muchas piezas arqueológicas Durante sus 50 años De servicio El padre reunió Más de 50 mil objetos Entre los cuales Había un juego De planchas de oro Que según sus seguidores Fueron creadas Por una civilización Perdida Con ayuda extraterrestre ¿Cómo? Pero weón ¿Cómo a nadie le importa Esto? Así como Tipo Nadie se da el tiempo De revisarlo weón Así como De verlo de verdad Bueno si son putos Marcianos weón What the fuck Los tesoros Del padre Crespi Fueron almacenados En la iglesia De María Auxiliadora Y exhibidos al público Con la aprobación Del Vaticano En 1962 Un incendio Destruyó La mayoría De los objetos Ah bueno F Con razón Luego de la muerte Del sacerdote Los artefactos Que sobrevivieron Al incendio Desaparecieron Misteriosamente Circularon rumores De que las reliquias Desaparecidas Fueron enviadas Al Vaticano Vendidas a coleccionistas Privados O robadas Por lugareños Sin embargo El banco central Del ecuador Afirmó haber comprado Lo que quedaba De la colección Crespi En 2016 Miembros de la comunidad De pueblos originarios Visitaron las instalaciones Y examinaron Los objetos Abandonados La colección Estaba allí Pero las planchas De oro Y algunos De los artefactos Más controvertidos No se encontraban Por ninguna parte Número 1 El cambio De música Está rígido A ver 16 discos De piedras Circulares Con ranuras Que fueron descubiertos En China En 1938 Según las pocas personas Que vieron las piedras En persona Indican que tenían Unos 30 centímetros De diámetro Y contenían Pequeños Jeroblíficos Que ataban De hace 12.000 años Las piedras Fueron encontradas Medio enterradas En una cueva Junto a una hilera De tumbas Llena de esqueletos Luego Se almacenaron En un museo chino Durante décadas Según informes En 1962 Un hombre llamado Zum Unnui Presuntamente Examinó las piedras Como una lupa Y afirmó Que los jeroglíficos Contaban una historia Sobre una nave espacial Que se estrelló En las montañas De Vallenhar Espérate Pero como A ver A ver A ver Si son 30 centímetros De diámetro O sea que el diámetro Es de un punto A otro punto Del círculo ¿Me entienden? Entonces ¿Cómo puta Hasta que llega Un weón con una lupa? Tipo Así como 30 centímetros Igual Opa 30 centímetros Weón Opa Opa Tipo Es considerablemente ¿O no? Entonces ¿Cómo tiene que llegar Un culiado con una lupa? Para darse cuenta Que sale un dibujo De una nave Una lupa Tipo Los investigadores Los investigadores También solicitaron Examinar los discos Y algunos Fueron transportados A Moscú Varias pruebas Químicas Mostraron que las rocas Contenían grandes cantidades De cobalto Y otras sustancias Metálicas En una entrevista En una entrevista Con la revista Sputnik El doctor Bacheslav Kazaitsev Dijo que los discos Vibraban con un ritmo Extraño y antinatural Como si estuvieran Cargados con electricidad ¿Cómo? Ya eso está interesante Van Supuestamente vistas Por última vez En 1994 En el Museo Bampo En la provincia de Sanxi Desde entonces No hay registro Sobre su paradero Lo que hace que Muchas personas Asuman que podría haber sido Un engaño ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Wernie? ¿Cómo? Ooooooh Pao y no en ¡Gracias por ver!